¡Hey viernistas! ¿Are you ready? ¡Por fin es viernes y hay que celebrarlo! Para los viernistas más fiesteros, para los más caseros y para los que aún no lo tienen claro. Ahí van esos temazos para celebrar los Black Fridays de Ilerna Online. Nuestros tres Black Fridays llegan a full de descuentos y con la mejor música de todos los estilos y de todas las épocas. Para vosotros, familia. Cuanto antes os unáis a la fiesta, mejores descuentos vais a obtener. ¿Los vais a dejar escapar? ¡Come on viernistas! A vivir la vida intensamente y a disfrutarla, que por fin es Black Friday.